Como le digo, esto va a generar muchísimas dudas en los próximos días, así que si tiene algunas, mándanoslas de una vez a través de las redes sociales, con gusto las ponemos sobre la mesa. Para ahondar en este tema, vamos a platicar con Carlos González Siman, investigador de Mexicanos Primero. Carlos, gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Oye, de entrada, saber tu punto de vista sobre esta versión reload, cargada del programa Aprende en Casa, porque una vez más se habla de que hay un convenio con cuatro televisoras, al parecer el mensaje es que se van a difundir en estas cadenas, sin embargo, no notas tú una deficiencia como tal en el proyecto, es decir, la escuela no es la televisión, sino las clases, el papel de los maestros, y en eso creo que tiene debilidades este programa. ¿Qué opinas? Sí, correcto. Como bien mencionas, yo creo que en ese mismo sentido vale la pena mencionar que la propuesta ofrecida, como tú mencionas, de la televisión, si bien, digamos, es la mejor oferta que teníamos en ese momento para llegar a la mayor cantidad de estudiantes, eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque todavía hay 1.5 millones de estudiantes que se quedaron sin poder ver las clases por TV en el último semestre del ciclo escolar, y entonces también las medidas han sido limitantes en el acceso a poblaciones con vulnerabilidad. Entonces vale la pena revisar cómo se están usando estas herramientas, porque, por ejemplo, un dato interesante que no mencionan mucho es que solo el 5% de usuarios potenciales usaron semanalmente la aplicación de Google Classroom, que es esta que mencionaba el secretario constantemente. Entonces vale la pena fijarnos más allá del número de la cobertura y en justo ver qué material de apoyo adicional, en ocasiones por medios como radio, en ocasiones por medios como libretos, el docente puede jugar un papel más activo en el aprendizaje de los estudiantes, porque la televisión no va a ser suficiente, ¿no? Al final el niño no podemos asegurar que se siente enfrente y todo el tiempo está prestando atención, ¿no? Entonces iniciar el ciclo escolar ahorita tiene bastantes limitantes, como bien mencionas, que hay que esperar para ver cómo la SEP puede reforzar esta estrategia y decir de forma más clara cómo es que se va a integrar la parte de Radio Comunitaria, que todavía no nos queda muy claro, y también mencionar cómo va a ser el papel del maestro y qué le van a ofrecer de formación en este momento, y justo ver cómo avanza esta parte de planeación educativa para el inicio del ciclo escolar, con la realización próxima de los consejos técnicos escolares, que se canceló abruptamente. Entonces ahorita estamos viendo que hay algunas indefiniciones, cancelaciones y cambios de reglas dentro del sistema que la misma coyuntura hace que funcione distinto. Entonces hay que ver de qué manera visibilizamos a los que no están siendo contados en esta estrategia y que no pueden acceder por medio de la televisión. Carlos González, te habla Mitzi Cordero, también desde este mismo espacio. Digo una cosa, así como tú lo estás planteando, con todas estas dudas que se siguen teniendo, con todo lo que no ha sido claro hasta el momento por parte de las autoridades, pese a que hay muchos de esta comunicación que ha sido reiterativa, se ha visto que pudiera enfrentarnos o que se pudiera agudizar aún más una crisis educativa en nuestro país. Correcto. Como mencionas, uno de los efectos que le ha nombrado UNICEF y la propia CEP la ha aceptado es que va a haber abandono escolar y las brechas de aprendizaje van a crecer. Entonces, no solo retomar esta parte de las niñas y niños que no pudieron acceder a la prenda en casa, sino cómo van a ellos poder justo detectar cuando vuelvan a la escuela, más allá del inicio del ciclo escolar, una estrategia que permita identificar a los jóvenes que están en riesgo de abandono y ver cómo podemos hacer si ya salieron del sistema que puedan regresar ellos y ver cómo nos apoyamos con las autoridades educativas locales en ese sentido para que nos permitan ahora sí que buscar más allá de solo los que están en riesgo, sino ir por los que ya no están en el sistema, que ya abandonaron en este momento, que ya no pudieron completar su ciclo escolar y que ahorita pues están en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, vale la pena nosotros esperamos que la estrategia se desempeña medidas de apoyo clara e inmediata para los directores, los maestros y las familias también, porque no vemos exactamente cómo estas otras actores educativos del sistema forman parte de esta estrategia, porque volvemos a lo mismo, la televisión no va a ser suficiente, necesitamos con claridad estrategias de la salud. Entonces, un poco también ver cómo va a ser preescolar y primaria indígena, porque todavía hay alrededor de 1.5 mil niños que no pudieron escuchar ni siquiera de forma radiofónica las clases. Entonces, toda esa población en vulnerabilidad tiene que estar bien clara y bien delimitada en la CEP para entonces establecer políticas públicas más claras y coherentes con información más concreta y actualizada del estudiante. En esto que pones sobre la mesa, Carlos, que Mitzi también te plantea sobre esta posibilidad de rezago educativo, ¿tú crees que esta estrategia de Aprende en Casa se hace desde el privilegio? Es decir, pese a que el 94% pudiera tener una televisión, quizá tiene 3, 4 hijos en distintos grados que no van a poder atenderlo. Sin embargo, también pone sobre la mesa las radios indígenas, la gente que tiene que trabajar y que incluso los niños ayudan en las labores del campo. ¿No es una estrategia desde el privilegio? Pues mira, como bien mencionas, yo creo que ahorita no hay claridad en cómo están atendiendo a la población vulnerable. Y no es prioridad, porque la televisión, volvemos a lo mismo, es la que mayor cubre en áreas, sobre todo urbanas, y una buena parte de rurales. Pero entonces hay que identificar mejor estos grupos. Pero la verdad lo vemos difícil, porque el 2021 viene con recortes posiblemente presupuestales y además traemos nosotros ya de atraso el recorte del 75% del gasto operativo al capítulo 2000 y 3000, que la verdad es que también ha dejado inoperantes partes completas de la SEP y que necesitamos ver cómo también asignamos mejores recursos a la parte educativa que está apareciendo y su lugar por la crisis de salud y económica que vivimos. Sí, Carlos. De hecho, pues tú señalas, por ejemplo, a la población indígena, esta que no pudo haber tenido el acceso a radio, que tiene que ser en su lengua, pero también están las personas con algún tipo de discapacidad. Tampoco se está haciendo muy claro y ya estamos a días de que inicie este ciclo escolar. Es todo un reto para el gobierno y que no vemos que haya alguien que se le prenda el foco para poder atender a toda la población. Sí, correcto. Como bien mencionas, la estrategia de inclusión para las personas con alguna barrera para el aprendizaje no está siendo muy clara y el único mensaje que pudimos recibir del secretario en alguna de las mañaneras fue que existían ya los macrotipos, pero desconocemos, por ejemplo, ahorita en la repartición de libros de texto gratuito que se está realizando en esta semana, alrededor del 50 o 60% ya hay de adelanto que ya llegaron de los libros. Pero hay que identificar de mejor manera si también están llegando los libros de la secretaría que son para personas con alguna barrera para el aprendizaje o la participación. Porque recordemos que esto puede ser variado. Entonces, hay que también solicitar a la SEP que nos dé información más desagregada y más clara respecto a este tipo de poblaciones vulnerables que volvemos. No está siendo atendida de forma contundente con una política, con un presupuesto, con un objetivo. Y las becas no están alcanzando porque tenemos este problema de que ahora hay familias de que tenían dos o tres hijos y entonces recibían el número de apoyos dependiendo del número de hijos. y ahora es un apoyo por familia. Entonces, ha disminuido en algunas familias la cantidad del apoyo que reciben. Entonces, no es ni siquiera mayor al que era antes y en esta crisis pues parece que eso no va a ser suficiente para que los niños no abandonen y entonces se unan a esa parte de la fuerza laboral que la verdad es que no podemos dejar perder las oportunidades del futuro que son los jóvenes y debemos de hacer un llamado para que se asigne un presupuesto más amplio y que no se olvide la parte educativa y esta parte de la gente que parece ser invisible que la gente con barreras para el aprendizaje y la participación la población indígena la población que vive en zonas marginadas entonces esto no está siendo muy claro si primero son los pobres o no entonces habrá que ver cómo ajusta y cómo va seguramente evolucionando esta propuesta y ver también de qué manera hay que ir siguiendo cómo va a ser posible la reapertura porque la reapertura posiblemente se ve de forma asincrónica en algunos estados entonces veremos cómo es que los estados también forman parte de la solución en el regreso a clases y de qué forma participan activamente Oye Carlos mira Mitzi también nos ponen sobre la mesa en redes sociales les digo que es un tema interesante Rodríguez Trumandiego dice ¿por qué no dan ideas para sumarse a la estrategia en lugar de estar solo criticando? Den ideas comenta pues esta crítica no es que solo estemos criticando pero yo te preguntaría Carlos ¿pudo haber sido diferente el sistema mexicano educativo ¿pudo haberlo hecho diferente? Yo creo que puede ser complementario lo que nosotros vemos es que al parecer la SEP se está lavando las manos en que una sola estrategia con las grandes televisoras soluciona la gran parte de la población pero no vemos con claridad cómo está llegando ese apoyo al docente entonces entre tanto un poco respondiendo a esto nosotros exigimos pues claridad se canceló el consejo técnico escolar de forma abrupta y entendemos que primero es la salud y primero se valora esta parte pero entonces se hubiera cancelado desde un inicio todavía hay muchas definiciones de lo que está haciendo y hay otras que se arrepienten al parecer entonces el docente no recibe información completa y no está actualizado todo se filtra ha habido distintas también presencia de la herramienta de las TIC respecto respecto a los fondos que hay por ejemplo para apoyos hay un fondo de apoyos para laptops que se realizó desde 2001 con el sindicato que ahorita estados como Tamaulipas al parecer y Sinaloa están reactivando para darle computadoras a los profesores eso les podría ayudar muchísimo hay que activarnos en ver qué están diciendo los profes qué están pidiendo los docentes de apoyo para que todos nos sumemos en la transformación perfecto Carlos González te agradezco mucho estos minutos aquí en Meganoticias TVC interesantes apuntes al contrario muchas gracias y un saludo a tu victorio buenas tardes gracias buenas tardes ahí tiene usted esta entrevista por supuesto la va a poder encontrar en nuestras redes sociales vamos a una pausa regresando